hola a todos bienvenidos una vez más al canal del profesor poris piñeres para hoy tenemos un tema básico y primordial cuando estamos empezando a estudiar aprender inglés vamos a hablar de personal presentation personal information and let's talk about you vamos a hablar acerca de ustedes antes de iniciar con nuestro tema de hoy antes de mostrarles cómo dar y recibir esta información personal quiero recordarles que se suscriban al canal que por favor activen las notificaciones y que nos dejen un me gusta para que nuestra comunidad siga creciendo y por supuesto youtube nos quiera mucho más y así crezcamos día a día y traerles mejores contenidos en este caso en este tema de hoy quiero compartir con ustedes algunos puntos primordiales de cómo dar y recibir información cuando conocemos a alguien por primera vez y el primer punto del que vamos a hablar es acerca de la age esto es acerca de la edad la pregunta para pedir información sobre la edad es la siguiente how old are you how old are you cuando le pregunto a alguien directamente hey how old are you qué edad tienes tú y la respuesta va a ser usando i am el número de la edad que tenemos y la frase years old en este caso i am 24 years old yo tengo 24 años de edad si quiero decirlo un poco más rápido no digo i am sino que digo i am i am 24 years old very good very nice that's all good si voy a preguntar sobre otra persona en este caso voy a dirigirme a una una información sobre ella o sobre él utilizo la pregunta how old is he si digo que edad tiene él o how old is she si quiero saber que edad tiene ella how old is he o how old is she very good y la respuesta sería he or she is he is el número de la edad que tiene y la frase years old he is 32 years old she is 32 years old igualmente si quiero decirlo un poco más rápido no digo he is or she is sino que digo his or she is he is 32 years old she is 32 years old de esa manera pregunto la edad pido información sobre la edad en inglés nuestro siguiente aspecto cuando estamos hablando sobre información personal es y es algo muy común ahora en esta edad moderna pedir el phone number preguntar el número de teléfono el phone number vamos a hablar directamente de números celulares que son un poco más grandes que los números fijos y la pregunta sería what's your phone number what's your phone number cuál es tu número de teléfono what's your phone number la respuesta más común a eso es my phone number is my phone number is y tengo un número aquí dividido por unos grupos de números en diferentes colores tres tres dos dos y lo decimos de la siguiente manera 3 1 1 7 0 5 1 2 3 4 los tres primeros los tres segundos y luego los últimos dos grupitos de pares uno a uno les recuerdo cuando estamos hablando de números telefónicos el 0 no se pronuncia 0 sino que se dice o 3 1 1 7 0 5 1 2 3 4 de igual manera si no quiero usar esa frase tan larga puedo decir x que significa es y tengo el número también dividido como ya lo sabemos en este caso sería 3 2 1 6 3 0 4 5 7 9 de esa misma manera como les he venido enseñando y dividido en los diferentes números por otro lado si voy a pedir información del número telefónico de una persona diferente de una tercera persona la pregunta sería what's his phone number si es un varón si es un hombre o what's her phone number si es una mujer what's his phone number what's her phone number y la respuesta sería his phone number is or her phone number is y nuestro número de ejemplo que tenemos aquí es 3 1 0 5 9 2 3 1 0 5 de igual forma como les enseñé anteriormente también podemos decirlo usando una expresión mucho más rápida que en este caso es x y el número que tenemos 3 0 5 9 2 5 1 3 5 0 de esta forma expresamos entonces los números de teléfonos y pedimos información y damos información sobre los números de teléfonos en inglés The next information in a personal presentation is the birth place el lugar de nacimiento y la pregunta para pedir información sobre el lugar de nacimiento es muy sencilla y es muy común que es la siguiente Where are you from? Where are you from? De donde eres tu? Where are you from? y la respuesta es muy sencilla también I am from yo soy de y el sitio donde soy en este caso el ejemplo dice I am from Montería I am from Montería Colombia de igual manera si quiero expresarlo de una forma mucho más rápida ya no digo I am from sino digo I'm from I'm from Montería para pedir información sobre una tercera persona utilizo una variación de la pregunta que tenemos que es Where is he from? cuando se trata de él Where is he from? cuando se trata de él o Where is she from? cuando se trata de ella Where is he from? de donde es él Where is she from? de donde es ella y la respuesta sería He is from si es él o She is from si es ella He is from Cartagena Colombia él es de Cartagena Colombia She is from Cartagena Colombia ella es de Cartagena Colombia muy fácil ¿cierto? Very good también podemos hacerlo en forma contraída para hacerlo más rápido y ya no decimos he is or she is sino que decimos his or she's Finalmente mis queridos estudiantes mis queridos aprendices cuando estamos estableciendo una información personal por ejemplo podemos preguntar y muchas veces lo hacemos sobre la occupation sobre las ocupaciones de las personas aquí tenemos las siguientes preguntas para pedir esa información la pregunta A y la más común es What is your occupation? What is your occupation? What is your occupation? What is your occupation? y la respuesta más conocida es my occupation is y aquí tengo un ejemplo de ocupación engineer my occupation is engineer engineer my occupation is engineer mi ocupación es ingeniero What is your occupation? My occupation is engineer si quiero preguntar sobre una tercera persona sobre un el o sobre una ella puedo decir What is his occupation? cuando se trata de él What is his occupation? o puedo decir What is her occupation? cuando se trata de ella y la respuesta de igual manera sería His occupation is si es él or her occupation is si es ella y aquí tenemos el ejemplo de lawyer His occupation is lawyer her occupation is lawyer Finalmente tenemos una pregunta extra con la cual pedimos información personal sobre las ocupaciones de las personas y es What's your job? What's your job? traduce en español ¿Cuál es tu trabajo? What's your job? si a esa pregunta What's your job? yo la puedo responder I am a más la ocupación en este caso I am a teacher o si la hago una forma más rápida usando la contracción que sería I am a teacher I am a teacher I am a teacher What's your job? y si lo hago según una tercera persona pues es muy similar nos quedaría What's his job? si hablamos de él What's his job? ¿Cuál es su trabajo? o What's her job? ¿Cuál es su trabajo de ella? What's his job? ¿Cuál es el trabajo de él? o What's her job? ¿Cuál es el trabajo de él? y la respuesta sería He is an architect She is an architect o usando las contracciones He is an architect She is an architect de esa forma pues podemos obtener como pueden ver cuatro puntos principales de la información personal espero pues que les quede muy claro que lo practiquen en casa para que puedan ir ganando facilidad para expresar las informaciones personales Ok mis queridos aprendices Thanks for watching Gracias por vernos les recuerdo Don't forget to subscribe active the bell and give a like no se olviden de suscribirse activar las notificaciones y dejar un like See you soon in Teacher Boris Piñeres channel Take care of you Bye bye See you soon Goodbye